Amigos, The Box Times está comentando que están muy cerca de realizar la pelea de unificación en el peso welter entre los peleadores Errol Spence Jr. contra Terrence Crawford, la fecha tentativa es para el mes de octubre, es una pelea que se ha estado negociando desde hace bastante tiempo, es una pelea soñada, una pelea en la que van a unificar de forma absoluta al peso welter por primera vez en toda la historia del boxeo, es una gran pelea, dos peleadores al 100% que están jóvenes, que sobre todo están invictos, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque ya cuando pierden, ya cuando están dando un bajón en su carrera, pues como que ya no es la pelea, no es la misma ya, como la pelea de Joshua contra Alexander Heusick, que nunca llegó, o contra Tyson, más bien sería contra Tyson, que siempre se habló de ella, y contra Wilder también, y nunca ha llegado a esa pelea, y ahora ya que ya tienen varias derrotas, por ejemplo Joshua y Wilder, pues ya hicieron las peleas, y están intentando realizarlas, pero aquí estos peleadores están invictos todavía, el campeón mundial Errol Spence Jr. tiene tres títulos en su poder, el AMB, CMB y Federación Internacional, y el de la OMB lo tiene Terrence Crawford, peleador que por cierto tuvo muchos problemas con su antigua televisora, con Bob Arum de Top Rank, en la que el peleador sufrió mucho para obtener un rival de calidad, estaba rogándole ahí a su promotor que lograra hacerle una pelea, en su última pelea, en su última pelea si fue un buen rival, pero ya fue demasiado, abandonó esa televisora, ahorita está como peleador independiente, no tiene promotor, entonces eso es favorable para realizar la pelea en PBC, la empresa de Errol Spence Jr., me parece que todo el escenario está puesto, se comenta que esta semana, o tal vez la siguiente, podrían llegar a anunciar oficialmente la pelea, que bueno, que peleones esta, que guerrerazos son estos peleadores, que técnica tienen, que potencia, la edad que tienen, la juventud, cuatro títulos mundiales en una sola pelea, vamos a ver quien es el gran peleador, el mejor de los dos, y finalmente veremos a un campeón unificado en el peso welter, bueno, esto es lo que dijo el periodista Mike Oppinger de ESPN, dejó algunos comentarios, en la que se comenta que si, van a anunciar la pelea próximamente, no, Errol Spence Jr. y Terrence Crawford están llegando a un acuerdo, para una pelea indiscutible por el campeonato de peso welter, en octubre, en Las Vegas, según le dijeron las fuentes a ESPN, no hay acuerdo todavía, pero no hay ningún obstáculo real, pago por evento de PBC, para una genuina super pelea, y esto fue con lo que comentó Errol Spence en el mes de abril, Crawford, Crawford le dijo a ESPN en abril, que le sorprendería mucho que la pelea no se llevara a cabo este año, soy libre de hacer lo que quiera, no hay nada que se interponga en el camino de nuestra pelea, no hay una empresa de promoción que lo bloquee, no hay lado equivocado de la calle, reconoció Crawford, haciendo alusión a su antigua promotora, como estamos comentando, Bob Arum, que siempre lo estancó, lo cuidó bastante, lo invicto, no sé que quería demostrar ese señor, y por cierto, ahorita que estamos hablando de Bob Arum, el señor Bob Arum comenta que ve que no va a ser posible la pelea por las transmisiones ilegales y la piratería que va a haber en la pelea de pago por evento en PBC, pues que negativo es usted, señor, que bueno que Terrence Crawford lo abandonó, terminó su contrato y finalmente pudo deshacerse de usted, claro, si tiene razón, en todos los ámbitos hay piratería, la gente busca lo gratis, el día de la pelea pues no les gusta pagar ningún dinero, y buscan la manera de ver la pelea sin pagarla, ahorita está comentando ahí Bob Arum, dice que él bajaría el pago por ver, para que la gente se anime a pagarlo, pero también corres el riesgo de que ganes menos dinero, pero no es garantía de que si les cobras poquito a la gente, la gente vaya a pagar el pago por evento, si tiene razón, claro, o sea, si, pero si usted empieza con su negatividad, pues las cosas no se hacen, y así, siempre, siempre le buscaba un problema para buscar un rival para Terrence Crawford, leo, que es importante esta parte, porque en verdad si tiene razón, pero a la vez no la tiene, no puedes empezar a pensar en una gran pelea y te enfocas en lo negativo, yo pienso, pero bueno, dice así el señor Bob Arum, Spence contra Crawford es una gran pelea, tiene un tremendo interés por parte de las personas que siguen el boxeo, pero eso no necesariamente se traduce en ingresos por pago por evento, que es la mayor fuente debido a la piratería, y los peleadores se dan cuenta de lo grande que es una pelea y quieren que les paguen grandes cantidades de dinero, y el promotor, en este caso PVC, tiene que mirarlo y decir, oye, lo pondremos, lo haremos, te daremos buenas garantías, pero tienes que vivir realmente desde el lado positivo, que los peleadores se dan cuenta ahora que no se realizará, probablemente no se realizará, entonces nuevamente, a menos que alguien quiera subsidiar esta pelea, no sé cómo se va a hacer, una solución podría ser, y si pagas grandes garantías a los peleadores, no puedes jugar con los experimentos, pero miras a nuestros amigos en el Reino Unido, que todavía tienen grandes números muy sólidos en pago por evento, y dices, ¿por qué?, se debe a que los fanáticos ingleses son tan honestos que no accederán a una transmisión, o se debe a que es un costo mucho menor para obtener el pago por ver, en el Reino Unido, y la gente no se molesta en robar la señal, están dispuestos a pagar, pero si comienza como lo hacemos nosotros aquí, tiene que, tiene un pago por ver muy caro, ese es un ejercicio completamente diferente, el problema, es que eso es solo una teoría, si reducimos el costo del pago por ver, a 20 dólares, o 25, la gente renunciaría a piratear la señal, y pagaría ese dinero para ver la pelea legítimamente, y luego, ¿cómo lo experimentas?, si te equivocas, por ejemplo, si calculaste el precio alto para obtener 250 mil, cobras a 80, y ahora vas a 25, es una gran pelea, ¿quién puede decir que no te quedas con solo 250 mil dólares?, es decir, que reduciría la piratería de esa manera, pero nuevamente, poner el dinero que tanto le costó ganar, esa no es una buena decisión comercial, comentó el promotor, bueno, como él comenta, si, es un riesgo, ¿no?, el bajarle el precio al pago por ver, no te garantiza que la gente te lo vaya a pagar, ¿no?, pero bueno, ese es un obstáculo, a mí lo que me preocupa mucho, es que cuando se llegó a negociar la pelea hace un par de años, bueno, el año pasado, siempre se ha intentado negociar esa pelea, ¿no?, Errol Spence y Terrence Crawford dijeron que no quieren ganar menos del 50% cada uno, ¿eh?, se sienten lastimados en su orgullo, no sé, dicen que quieren 50, 50, si no, la pelea no se realiza, entonces, pues, ahí está complicado, los peleadores no quieren ceder, no quieren ser el lado A, el lado B, entonces, pues, esa situación yo dije, déles, déles igual, el mismo dinero, 40, 40, ¿no?, y el ganador se lleva el 20% restante, me parece más que justo, ¿no?, o el 10, o sea, 45 y 45% y se queda el 10% para el ganador, es la única manera que yo veo, ¿no?, para no lastimar a los peleadores en su orgullo, en lo que ellos creen, sus creencias como peleadores, ¿no?, entonces, va a ser muy fundamental estos días, yo espero, ojalá que la siguiente semana, no creo que en esta, la siguiente, se va a anunciar algo ya, la pelea para octubre, ¿no?, ya prácticamente falta, faltaría poco tiempo, también deben de apurarse, ¿no?, claro que ya están negociando, ya deberían de estar pensando en esa posible pelea, basado en el entrenamiento que deben de llevar a cabo, va a ser una gran pelea, una gran batalla entre dos peleadores invictos y jóvenes, en su mejor momento, no va a haber ninguna excusa, no hay ningún impedimento para que no se lleve a cabo la pelea, y espero que les guste este video.